La película, Hawker, se convirtió en un fenómeno en 2019, cosechando tanto éxito en taquilla como reconocimientos en los premios más importantes de la industria cinematográfica. Sin embargo, detrás de cámaras hubo cierta tensión entre dos de sus protagonistas, Robert De Nero y Joaquin Phoenix, aunque ambos actores son aclamados por su talento y han dejado huella en la historia del cine, tenían diferentes enfoques en cuanto a su método actoral. De Niro, quien es conocido por ser meticuloso y perfeccionista en su trabajo, solicitó una muestra de lectura del guión completo con el resto del elenco antes de rodar una escena específica. Para él, este era un paso fundamental en su proceso creativo y no estaba dispuesto a ceder en esa petición. Por otro lado, Joaquin Phoenix tenía una visión completamente opuesta. Él creía que las mejores actuaciones surgían de forma espontánea y que los ensayos podían limitar la naturalidad de su interpretación. Por lo tanto, se mostró renuente a seguir la petición de De Niro, lo que generó tensiones en el set de filmación. El director Todd Phillips fue quien tuvo que intervenir para resolver el conflicto y encontrar un punto medio entre las dos posturas. Convenció a Phoenix de acercarse a De Niro para resolver sus diferencias y lograr avanzar en la producción de la escena en cuestión. Aunque ambos actores pudieron solucionar sus desacuerdos, la tensión entre ellos no desapareció por completo y se mantuvo presente durante el rodaje de la película, a pesar de los problemas detrás de cámaras, Hawker logró cautivar al público y convertirse en un éxito de taquilla. La película recaudó más de mil millones de dólares a nivel mundial y recibió 11 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actor para Joaquin Phoenix, quien finalmente se llevó la estatuilla a casa. Este fue su primer premio de la academia y sin duda fue un momento especial en su carrera. Con Hawker, Joaquin Phoenix dejó una huella imborrable en la historia del personaje y demostró una vez más su talento como actor. Aunque la tensión en el set pudo haber afectado el ambiente de trabajo, el resultado final habla por sí mismo y muestra el compromiso y la dedicación de todos los involucrados en la creación de esta memorable película.